Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Va a palmar otra vez, tío. No en tu madre. No en tu puta raza, en tu putísima raza, me cago. Hijo de puta. Puto nazi. Alemán. Subnormal. Por cosas como de estas, es por lo que dejé el juego a medias. Recordemos que este juego lo dejé a medias. En su día. Gracias. 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 Vale. Modo de sigilo. Se mueve como muy puto lento. ¡Sí! Por fin alguien piensa como... Ok. ¿Sitio secreto? ¡1900! ¡Ah, wey! ¡Tú, tú, tú, tú! Vale. ¡Ah, que sí! ¡Es que no lo entiendo! ¡Ah! 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 ¿Dónde estará la llave? ¡Ah! 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 ¿De qué? ¡Hm! ¡Ah, so, chua! Claro, eso era dobro, ¿no? Adiós. Vale ¡No! ¡Señor escopeta! Vale A ver una pregunta Espérate entonces Te lo contesto ahora Ah pues lo que veas Tú verás lo que haces Vale Esto tiene de todo menos buena pinta Pero vale 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 Por aquí estaba la puerta final Aquí no era ¿Aquí? Sí Coño Joputa Esperas tú Espérate No Aquí sí eran perritos Que no estaban transformados todavía Por el yugo nazi En esta entrada No 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 Um, ok ¡Gracias! ¡Vale! A ver, vestirme Ok La verdad, yo tampoco sé qué hora es Ah, vaya Tiene toda la pinta de que va a ser ahí al fondo A la derecha Aquí estará Hitler Me podré cargar a Hitler aquí En esta versión Recordemos que en los anteriores también está esto mismo Pero cuando llegas a la sala en la que en lo original estaría Hitler Vale, aquí estaba ¿Cómo lo sabía? Eh, no estaba Eh, despertamos No me lo va a pasar ni de coña Pero ya veré Al menos No me lo hacía Y esto no sé qué mierda es Lo de placa vieja Me pasa el nivel Vale Está en un lado del edificio Hay una llave debajo de la roca grande Use la ventana del sótano Madre mía ¿Dónde tienes la camiseta, guapo? Pipa Tú eres el agente 2 Ahora la enfermera Inga Joder Sírvete un poco de té y galletas Dime por favor que puedo ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya 6 meses No te veía desde el año pasado Oh, eso fue la monda Wesley me derramó la cerveza en las domingas Muy patoso Intenté salvarlo, Pipa Ya lo sé, querido Lo siento No es momento para sensiblerías Escucha Sé lo que buscas, Blasco El hombre que tengo ahí en la cama Es uno de los lacayos nazis de Helga Antes de que se echara una siestecita Le solté la lengua La carpeta que buscas está en la habitación de Helga En la taberna de Kulpur Por lo visto Está hecha una sibarita del vino Vístete de camarero Y quizá consigas acercarte Ok Pero por favor Ponte algo de ropa de una vez Hay una camisa en ese baúl Vale Pero nada Voy a cortar ya Voy a cortar ya No es que me repugne la visión de tu torso desnudo, BJ Pero tienes que pasar desapercibido Chao, chao Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cada mil corto Chao, chao Y aquí tenéis un vídeo